¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué marcha me llevas? Te doy la bienvenida de nuevo, mi querido o querida metazotriblástico, a esta mierda mental que está alojada en el Museo Diógenes. Como te prometí en el anterior episodio, que espero que hayas escuchado porque está relacionado con este, hoy te traigo una serie en la que se explota mucho el tropo de Born Sexy Yesterday, nacida ayer y atractiva. Atractiva nacida ayer. Esta es una serie de la que no he vuelto a oír hablar en mucho tiempo, y por eso está en mierda mental, si no estaría en un podcast sobre nostalgia de los 90, y era una firme candidata a la sección señal perdida del podcast Una vaga idea. Esta serie se tituló, su título original es Weird Science, que traducido sería algo así como ciencia rara o ciencia rara... Creo que es un juego de palabras entre ciencia de raritos, los raritos que van a la clase de ciencia, ciencia de los frikis estos, pero frikis mal, ¿sabes? Los empollones, Weird Science, ciencia rara, algo raro de ciencia, se tradujo en España como una chica explosiva. ¿Por qué? ¿Para qué ocultarlo? No te voy a decir nombres porque no me acuerdo. Esta serie se emitía solo en verano, junto con otras series que solo se emitían en verano, y de año en año las íbamos viendo, y aunque empezasen repitiendo, nos enganchábamos a ellas porque, primero, era lo único que había, porque había a ciertas horas del día, solo podías ver la tele, si es que querías hacer algo, y en la tele solo podías ver eso, o sea, había entre 5 y 7 canales, dependiendo del lugar donde estuvieses, y para alguien en su preadolescencia o adolescencia, lo único interesante a la hora del desayuno estaba ahí, en la 2, en estas series de verano que se iban repitiendo, Rompecorazones, luego más adelante llegó Sclap 7, pero más adelante, antes teníamos, por ejemplo, Las Gemelas de Sweet Valley, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, había varias, tampoco voy a entrar a aglosarlas, pero una de estas era esto, Weird Science, una chica explosiva, se emitía creo que ya a partir de las 11 de la mañana, o sea que según qué días, si ya tenías otro plan mejor quizás ni la veías, eran dos chavales que en su clase de ciencias del instituto, vamos a ver Hollywood, instituto es entre los 11-12 y los 16-17, y luego ya tienes la parte preuniversitaria que es 16-18, 19, depende, a esa edad estamos comiéndonos los mocos prácticamente todos, no hay instituto por muy bien dotado que esté, y menos si son de estos institutos públicos de cafetería de bazofia y de taquillas que no cierran, en el que se, es que ni a día de hoy, 2024, en el que se desarrolle una asignatura de robótica, ni de programación, ni de informática, ni de nada mínimamente parecido a esto, pero bueno, vamos a hacer un poco de suspensión de la incredulidad para el argumento, brevemente, que me voy por los cerros de Úbeda y luego me decís tú y tú y tú que me estás escuchando que no llego al tema, pero es que estamos aquí para disfrutar, tú para escuchar y yo para hablar, y lo que quieras decirme me mandas un audio. Estos dos chicos aprenden programación robótica, no sé cuántas millones de cosas, y programan un personaje, una inteligencia artificial, que, pues bueno, ahora no nos sorprendería mucho, porque tenemos muchas inteligencias artificiales o muchos sistemas de asistencia que lo que hacen es reconocimiento de voz y lo pasan a comandos de búsqueda de texto, como por ejemplo Alexa, Siri, el Ok Google, tenemos inteligencias artificiales como Bart, que ahora se llama Gemini, o Gemini, el ChatGPT, el Grok este de Twitter, ¿qué más? Bing, bueno, hay un montón, y estos son solo los más comerciales. Ahora no nos sorprendería tanto, ¿vale? Pero esto a finales de los 90 crean, programan una inteligencia artificial omnisciente, que sin conectarse a Internet tiene todos los datos del mundo y del universo, y que cuando ellos quieren la meten en una especie de chip que tiene la forma y el tamaño de una tarjeta de crédito, o de una tarjeta normal, de estándar, de carnet de socio, o de DNI, y que la hacen aparecer o hablan con ella, con esta inteligencia, cuando quieren, y tiene toda la información que ellos quieren siempre, para dirimir consultas, para disputas, para lo que sea. ¿Qué pasa? Que además han creado un avatar holográfico ultra realista, que lo puede ver todo el mundo, y que prácticamente es de carne y hueso. No recuerdo si se habla de que se materializa como carne y hueso, no recuerdo si era capaz de tocar cosas como en Ghost, que aprende a coger cosas, el fantasma, ¿no? No recuerdo si interaccionaba con los demás personajes. Creo que sí. Pero sí recuerdo que se materializa y tiene el aspecto, porque claro, ya que lo programan ellos, ¿qué aspecto le van a poner? ¿De un robot? ¿De un personaje de ficción? ¿De algo totalmente nuevo, original y no antropomórfico? No. De una tía, una chica, una mujer. Una mujer que además, para ellos, tiene un alto atractivo sexual, tiene un cuerpo perfecto para ellos, y está programada al milímetro. Cuando preguntan algo, ella puede responder por voz, desde la tarjeta, o la hacen aparecer. Y claro, la serie, el hilo conductor de la serie, no es solo que preguntan cosas, y ellos lo saben, sino que ella, como personaje materializado, también interactúa. También es un personaje más. Y entonces, pues los equívocos que se crean, cuando ella finge ser novia de uno de ellos, cuando ella finge ser la prima del otro, cuando finge ir a no sé dónde, tal, le dan un nombre, pues eso, pues como Arale, o como la chica robot, que era la serie que había en Antena 3, que no había hablado de ella hasta ahora, porque me tengo que informar, pues no recuerdo los nombres. Creo que el robot se llamaba Vicky. Pues ya que has creado algo, y que hasta ahora no existía, pues invéntate, que es prima tuya, que ha venido de visita, ponle un nombre, y así puede interaccionar con el resto de personajes de la serie. Y esto es un metapersonaje. Yo creo que los creadores de esta serie se han retratado a sí mismos en los personajes de estos dos chavales. Porque como te decía, en el anterior capítulo, de Born Sexy Yesterday, estos creadores tienen la falta de interacción con personajes femeninos, tienen la falta de interacción con mujeres, seguramente tienen una carencia en su desarrollo psicosocial que les hace ver a las mujeres como algo muy extraño, muy ajeno y muy lejano a ellos, y para compensarlo, sobrecompensarlo, lo que hacen es que crean un personaje femenino que es todo lo que ellos creen que es perfecto en una mujer. Insisto, para mí yo creo que esto es una convención burda y generalista que no tiene por qué ser verdad. Lo crean y lo ponen a su disposición de ellos. Siempre. ¿Qué pasa? Un ejemplo, una escena que ella es muy inteligente y va un paso por delante de ellos y hay, de hecho, hay un capítulo en el que les dice porque se sientan y dicen bueno, pues ahora vamos a preguntarte cosas que no te habíamos preguntado nunca. O venga, yo creo que ese capítulo era de relleno. Y una de las primeras cosas, no es la primera, lo cual me sorprende, supongo que querían disimular un poco, pero una de las primeras cosas que le preguntan es, que le piden es, vale, queremos verte desnuda. Y ella dice, de acuerdo, hace chas y aparece desnuda y aparece con dos grandes franjas, dos grandes rectángulos negros a la altura de las tetas y a la altura de la entrepierna. que, insisto, no sé por qué no está, porque es algo pudoroso o porque es algo que no está normalizado que veamos un cuerpo entero desnudo cuando realmente no tiene por qué ser nada tabú, pero bueno, ahí está. Yo pensaba que en ese momento eso era una autocensura para que en la serie no se viera nada de cuerpo de, no se viera ni los pezones, ni se viera el vello público, ni nada para que los espectadores no tuviéramos esa ruptura de esto ahora se ha convertido en una serie para adultos. Pero no. Ellos mismos, dentro de la serie, esto rompe un poco la cuarta pared, ellos mismos, los personajes, tampoco la ven desnuda del todo porque también ven las franjas negras. Y uno de ellos pregunta, vale, pero ¿por qué no nos lo enseñas todo? Porque sales, de hecho, es un programa informático, debería hacer lo que pide el usuario, ¿no? Pero ya estamos viendo, sobre todo ahora en la actualidad con internet o con los nuevos sistemas operativos, las nuevas versiones, Windows 10, Windows 11, que el ordenador no va a hacer lo que tú le pidas, va a hacer lo que él quiere para mostrarte más contenido de publicidad, por supuesto. O para obligarte a elegir un navegador predeterminado o para ponerte una aplicación en el inicio que tú no has pedido. Y el usuario le pide al programa, ¿por qué no te estamos viendo desnuda del todo? ¿Por qué tienes estos dos rectángulos? Y ella responde, ¿por qué me habéis hecho tan perfecta que lo que no quiero es que mi visión de ahora os haga decepcionaros cuando entréis en contacto con mujeres de la vida real? Lo cual me parece muy noble por su parte, supongo que además la programaron con algo de conciencia de género, estamos hablando de mediados finales de los 90, puede ser que esta serie, yo creo que la vi en 97, 98, 99, por ahí, puede ser que la serie fuera del 94, 95, con muy buen criterio, les dice esto y ellos se quedan conformes y dicen, ah, vale, vale, tienes razón, tienes razón. Y luego, sí que es verdad que estos dos personajes no son totalmente nulos, sino que también intentan interaccionar con otras personas para hacerse amigos de ellos, pues a lo mejor el típico quarterback del equipo de fútbol americano cree que son unos palurdos o unos perdedores, o lees tú la traducción, pero ellos intentan relacionarse y también intentan relacionarse con otras chicas. O sea, no son totalmente cavernícolas en ese sentido. Pero la serie en general la premisa es eso, o sea, yo creo una inteligencia artificial con mi amigo, los dos, y conseguimos que se materialice, vale, bueno, quieres una interfaz de contacto y, ¿qué imagen le ponemos? Una tía buena. Pues vale, ole tú. Además, es que recortan, es un poco inteligencia artificial generativa actual, es un poco Mid Journey o Dali Mini o cualquiera de estas cosas que te encuentras en el Night Café. De hecho, en la serie se ve que cogen pedazos de fotos de internet, internet en el año 94, que se van cargando poco a poco de arriba para abajo, pim, 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 línea a línea, de muchas chicas diferentes. Por supuesto, es blanca de ascendencia europea-americana del norte, por supuesto, y por supuesto es alta y por supuesto tiene una figura tirando a esbelta, ectomórfica o pues eso, lo que vendría siendo lo que se entiende comercialmente como un pibón. Y eso es todo. Yo creo que, bueno, realmente es lo que decía en el episodio anterior. Estos creadores se han visto en la oportunidad de crear cualquier cosa del universo y que han creado una mujer, pero una mujer que la quieren a su servicio pues eso, para su aspecto, su inteligencia, lo que sea. ¿Hay mucho para sacar de aquí? Sí. Se ha hablado de esto bastante, creo que no lo suficiente y creo que poco a poco en el cine, en la literatura, se tiene un poquito, un poquito en cuenta pero todavía no, apenas se nota. De hecho, creo que somos muy poco conscientes de que cada vez que sale un personaje femenino en una creación o en una obra, ¿qué trasfondo tiene? Porque siempre tiene un trasfondo. ¿Por qué está ese personaje femenino ahí? ¿Está para cubrir cuota? ¿Está para favorecer o agradar o, pues eso, para agradar sobre todo a un público masculino? Ya sea porque ha venido de los que ponen el dinero o los dueños de la productora, los dueños no sé qué han dicho, mete un personaje femenino porque queremos agradar al público masculino o público atraído por mujeres en general aunque no creo que lo hagan pensando en las lesbianas y o que el creador ha dicho voy a meter un personaje femenino para agradarme a mí o puede ser que el trasfondo de ese personaje femenino sea porque de verdad las mujeres son parte de la sociedad y también hacen cosas en la vida y en las películas y eso puede ser reflejado. Que eso empieza cada vez más a ganar un poquito más de campo del que tenía pero si hace 5 años era un 1% ahora estamos en el 5 y si hemos subido 5 veces está bien pero sigue siendo ridículo. Y luego está el test este que no recuerdo el nombre que se le puso a esta prueba de que si una película analiza sus guiones analiza las interacciones que hay entre los personajes femeninos si esas interacciones tienen relación con hombres con personajes masculinos si esas interacciones tienen algún tipo de relación entre ellas o si simplemente es una mujer para cubrir cuota o para agradar la vista y realmente hay muy pocas películas que pasen esa prueba cada vez hay más pero siguen siendo ridículos. Es posible que te hayas dado cuenta y si no pues bueno aquí lo tienes. Gracias por venir al Museo Diógenes gracias por traerme esta ficha de agujereada al cajón de Apu la pondremos cuidadosamente para que no se desordenen todas estas fichas de su tesis doctoral y te espero en el siguiente mierda mental y todos los demás episodios del podcast Cuéntame Hermosura y de los demás podcasts de la red Manchapod ¡Hasta pronto!